Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, para aquellos que no me conocen soy FenixLC y pues bueno en esta ocasión les vengo a mostrar lo que es un video de trucos básicos para Adobe Audition CS6 en los cuales les puede servir bastante para que a la hora de grabar y editar sus canciones se les sea mucho más fácil. También les pido una disculpa por el pequeño ruido de fondo, es que tengo el micrófono en frente de la computadora y pues escucha ese ventilador que tiene, así que pues una pequeña disculpa. Así que comenzamos, el micrófono que yo estoy ocupando es el AT2020 USB, es este de aquí, este de aquí pues es entrada Canon pero el que yo tengo es USB, ese micrófono lo tengo aproximadamente hace como unos 5 o 6 años y todavía me aguanta, así que comenzamos. El primer truco digamos sencillo a la hora de abrir el Adobe Audition CS6, cuando ustedes abren un archivo, se van en archivo, le dan en abrir, tienen que buscar, etc, etc, etc y pues parece un poquito tedioso. Yo lo hago de una forma más fácil, con el botón de control más O, se abre la carpeta de búsqueda. Para aquellos que no conocen lo que es el botón control, el botón control es este de aquí, ¿vale? Lo mantienen presionado más la letra O, y les abre la carpeta de búsqueda, cerran lo que es mover el mouse y buscar y todo, ¿no? Fácil, así nada más control O y ya buscan. Después buscan la carpeta, no sé de sus proyectos, si tienen mucho, nada más digamos apretan cualquiera, ¿no? Y apretan la primera letra de su canción, la O, o por ejemplo la A, o por ejemplo la T, y les aparecen todas las canciones que empiezan con T, esa es la primera, por ejemplo agregamos la U, si se dan cuenta esa es la primera de la U, ¿vale? Es un primer paso fácil y sencillo, ¿va? Yo voy a abrir este, que es el tutorial, esperamos a que cargue fácil y sencillo, bien, aquí hice una pequeña prueba de audio, digamos una pregrabación de una canción, la canción ya está completamente terminada, editada y masterizada y subida a mi canal, para aquellos que la quieran escuchar se las dejaré en la descripción, ¿va? Aquí, un pequeño truco, a la hora de que ustedes empiezan a agregar las pistas y todo, se pueden ir en archivos, se pueden ir, no sé, por ejemplo cualquiera, le dan click, la arrastran y lo sueltan, así fácil y sencillo, y lo pueden mover como ustedes quieran, ¿va? En vez de que aquí le pongan abrir, buscar y no sé qué, fácil, así nada más lo arrastran, para eliminar un audio, ya sea que lo hayan grabado o que hayan puesto, en vez de que le puedan click derecho y le puede dar eliminar, ¿no? Pero, por ejemplo aquí, pero para que sea más fácil, le dan el botón de suprimir y se elimina, ¿va? Para aquellos que no saben cuál es el botón de suprimir, está por esta parte, yo lo tengo en esta tecla, ¿vale? Le dan nada más ese botón y ya quedó, ¿va? Este, ese es el segundo, otra forma de que cuando aparece, abren el programa, les aparecen unos ciertos límites de tracks, por ejemplo 6, nada más, entonces para agregar un track más, así sucesivamente, le dan el botón de al, más a, y se le agrega otra pista, y así pueden ir agregando pistas y pistas y pistas, ¿vale? El botón más, es, bueno, el alt, es este, más la letra A, y agregan una pista, ¿vale? Y para eliminar lo que es prácticamente el track, seleccionan la pista, si se dan cuenta, cambia un poco el color gris, Si se ve un poco más claro, lo mantienen, si lo mantienen este aquí seleccionado, digámoslo así, aprietan el botón control, más A, y el botón con la que eliminan las letras a la hora de escribir, ¿va? Y se elimina, y así se van eliminando las demás, las que ustedes quieran, ¿va? ¿Cuál, cómo le hago? Es como les decía, el botón control, más AL, y más la letra con la que eliminan las letras, las tres, las aprietan, y se les elimina lo que es este, la pista, ¿va? También otra cosita interesante, es de que, por ejemplo, ustedes grabaron aquí ya, todo lo que es una voz, y digamos la voz principal está acá, X cosa, ¿no? Y en vez de que suban, y bajen, y editen, cambien, y modifiquen cosas, aquí en la propia pista hay unos pequeños puntitos, y una manita que aparece, lo mantienen presionado, y lo pueden subir, y así se dan cuenta, se subió arriba, y así sucesivamente, lo pueden cambiar como ustedes quieran, ¿por qué? Porque luego muchos, por ejemplo, lo que hacen es seleccionar la pista, y la suben, si se dan cuenta, se movió la voz, entonces a la hora de que se mueve, es difícil volverla a cuadrar, entonces lo que yo hago, es esto, subir la pista, y suben todas las voces, ¿vieron? Fácil y sencillo, no se mueve, solamente subo lo que es el track, ¿va? Bueno, otro, otro truquito que yo hago, a la hora de editar, es este, el botón de grabar, para grabar, ya que ellos saben y conocen, es el botón de rec, le dan aquí el botoncito, y así empieza a grabar, a grabar, a grabar, y para pararlo, pues le apretan el botón de espacio, pero tienen que hacer ese procedimiento en todos, así moverle el mouse, cruzarlo y todo, ¿no? Para mí se volvió tedioso, entonces, yo la forma en cómo lo hago, es apretando este botón, que la verdad se me olvidó el nombre, pero está abajo del botón de mayúsculas, apretan este botón, más la tecla de espacio, y está en donde esté, digamos, el mouse, ustedes lo pueden mover, y empieza a grabar, ¿vieron? De una forma más fácil, rápida y sencilla, sin necesidad de cruzar, cruzar y cruzar, ¿vale? Y sobre la misma pista, si quieren, puedo darle un espacio, y volverla a grabar, ya vieron que ni siquiera apreté el botón de rec, solito está grabando, ¿vale? Ese es uno de los trucos que yo más uso, a la hora de grabar, se me facilita bastante, y es muy útil para mí. Otra cosa que, cuando ya terminaron de grabar, por ejemplo, aquí está, digamos, el formato de la onda, para editar, ¿no? Entonces, yo para que edite mejor, y limpie mucho mejor, le visualizo esta pequeña muestra de onda. Si se dan cuenta, hay dos parámetros, esta es la misma frecuencia que la de abajo, pero la de abajo me gusta porque, muestra lo que es el ruido total de la, de la voz, ¿no? Todo el ruido de fondo que se grabó. Miren, escuchamos un poco. Si se dan cuenta, este es el ruido de fondo, pero si lo quitamos, se puede, digamos, entre comillas, ver que no hay nada. A mí me gusta más limpiar con este parámetro, para que pueda visualizarla mejor. La idea de limpiar, lo típico de todo es seleccionar, clic derecho, captura impresión de ruido, después seleccionar todo, se va en efecto, se va en reducción de ruido, reducción de ruido, y todos esos. Es un poco tedioso, estar así en cada voz, cada voz, cada voz. Entonces, lo que yo hago, es seleccionar una parte, lo típico, y apretar el mismo parámetro. Apretar el mismo parámetro, pero, en vez de apretar el botón de espacio, agrego lo que es la letra P. Este botón, más la letra P, le selecciona lo que es el, el pequeño ruido que ustedes están seleccionando. Así se den cuenta, la apreté, y cargo un poco. Entonces, ya se seleccionó la captura de ruido. Selecciono todo, o si quieren, pueden dejarlo así, como ustedes quieran, y ahora, aprieto, el botón control. Estos tres botones, control, más esta tecla, y la letra P, la aprietan al mismo tiempo, y, le sale, como pueden ver, lo que es la reducción de ruido. Ya junto con la captura de ruido, que acaban de hacer, nada más le dan en aplicar, y listo. Ya se limpia una cierta parte. Y eso es a lo que yo me refiero. Si se dan cuenta, no se limpia toda la voz al 100%. Cuando hay demasiado ruido de fondo, yo lo que hago es volverlo a aplicar. ¿Cómo vuelvo a aplicar un mismo efecto? Con la letra, F3, repito el paso anterior. Así que lo aprieto, y se vuelve a aplicar. Si se dan cuenta, ya se redujo un poco más. Ya entre la voz está más limpia. ¿Vale? Entonces, después lo único que hago, es seleccionar la parte que yo no quiero. Por ejemplo, veis aquí, porque eso suena en respiración. Típico cuando empezamos, no hay ninguna falla. Lo selecciono todo, clic derecho, y le doy en silenciar. ¿Vale? Y también al final, le doy silenciar. Y entre comillas, la voz ya está mucho más limpia. Ya con la edición de masterización, y los efectos que le pongan, la limpian un poco más. ¿Vale? Así que escuchamos un poco. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, recuerdo tu nombre grabado en esa flecha. Llegaste a mi vida, llegaste a mis brazos, cambiaste tu mi mundo, cuando llegaste a mi lado. ¿Vieron? Ya se escucha un poco más limpia. Esos pequeños ruidos de fondo, como este de aquí, son como, esos pequeños como chasquidos, ¿no? Con la boca. Es normal, a la hora de grabar, se te llegan a salir unas pequeñas, digamos, moicas, ¿no? Pero, ya con la edición lo pueden quitar, o simplemente le pueden dar más zoom, seleccionar esa parte, y le dan en silenciar. Y así sucesivamente, van viendo la onda, van viendo la frecuencia, y se van guiando con las pequeñas ondas de abajo, las moradas, ¿no? Y se vuelven a encontrar otra pequeña parte, y van a dar más la seleccionan, y le damos F3, que es el paso anterior, para repetirlo. ¿Vale? Y ya no se escucha tanto. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha. Es cuestión de buscar, y tener paciencia a la hora de limpiar la voz. ¿Vale? Otra cosa que es típico de todo, es de que, cuando terminamos de, digamos, de limpiar la voz, lo que hacemos es agregar efecto, por efecto, procesador, ecualización, X cosa, ¿no? Yo lo que hago, es irme al bastidor de efecto. El bastidor de efecto es muy útil, pues lo que pueden poner, cada efecto, en un cierto orden. Efecto 1, efecto 2, un filtro, una ecualización, lo que ustedes quieran. ¿Va? Y ya después de que ustedes, se traigan puestos sus efectos, lo pueden escuchar, antes de aplicarlo. Lo pueden escuchar. Bien. Ya están los efectos, digamos, entre comillas, aplicados. Es una pequeña previsualización. Pero si no lo quieren, quieren escuchar la diferencia, le dan el botón de apagar, al bastidor de efecto. 17 de noviembre, no recuerdo. Y así es como estaba antes. Pero si después, lo vuelven a aprender, se vuelven a, digamos, a poner los efectos. 17 de noviembre, y digamos que, les gustó esos efectos, ¿no? Ah, pues me gusta como se escucha, y todo eso. Entonces, le damos aquí en el botoncito, de guardar el bastidor de efecto. Y pueden ponerle el nombre, que ustedes quieran. Por ejemplo, masterización de voz, mezcla de voz, etcétera, ¿no? Para que, después, lo puedan ustedes buscar, en sus efectos guardados. si tienen lo que son, muchos efectos, si tienen que bajarle y bajarle, igual pueden seleccionar la primera letra, y los manda, la primera letra que pusieron, A, le pusieron, no sé, la E, le pusieron la M, si se dan cuenta, les manda rápidamente al atajo. Entonces, lo que yo hago, siempre es agregar mi efecto, ahí está, Phoenix LC, son mis efectos que yo le pongo. Le doy click, y automáticamente, como les había comentado, todos los efectos, que yo había puesto en la voz, se van a aplicar en esta voz. ¿Vale? Yo creo que es algo básico, y que, yo creo que ya todos lo sabemos, pero es una herramienta muy, muy útil, para que todos sus efectos lo guarden, y no estén aplicándolo, uno por uno, uno por uno. Otra forma de que yo lo hago, es igual, agregarle, la F, le doy enter, y se vuelven a cargar, si se dan cuenta, se vuelven a cargar a un automático. Esos son todos los efectos, que yo le pongo a mi voz actualmente, ¿Vale? Son todos los que yo le pongo. Si le damos, una pequeña previsualización, así suena con los efectos. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, recuerdo a tu nombre, grabado en esa flecha, llegaste a mi vida. ¿Vale? Dependiendo de la voz que estoy, digamos, por evitar, ya sea, voz principal, sobre voz, segundas voces, paredes, backups, dependiendo de la voz, es como le voy quitando los efectos. Por ejemplo, a algunos les quito, el KLA vocal estéreo, que es este plugin, para, para darle un poquito más de cuerpo, de graves, agudos y delay. Se los quito, para que no se escuche en toda la voz, muchísimo eco. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, ya vieron la diferencia, ya no se escucha ese eco de delay. Y si quieren ver la diferencia, así está con los efectos, 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, y sin los efectos. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, recuerdo, ¿vale? Como pueden darse cuenta, cambia bastante. Pero hay otra, eso, bueno, aquí lo dependido de cada uno, siempre lo agregamos, siempre lo aplicamos de, voz por voz, por voz. Es un poco tedioso, y frustrante. Pero, yo conozco otra forma. Esto casi nadie lo sabe, ¿vale? Pero es una gran ayuda. A la vez conviene, y a la vez no. Ahorita se los comento. Yo hice este ejemplo. Si se dan cuenta, aquí tengo, unas ciertas voces, ya grabadas, también ya limpiadas. Si se dan cuenta, ya las limpie, para adelantar el proceso. ¿Vale? Unas voces, las tengo acá en este track, y otras voces, las tengo en otro track. A la vez de editar, lo que hacemos siempre es, limpiar voz por voz, y agregar efecto, por efecto en cada voz. Bastidor, buscar, aplicar. Salimos. Bastidor, buscar y aplicar. Y así en cada voz. Y más si tienen bastantes voces, es tedioso, ¿no? Así lo que yo hago, es agregar lo que es un bus. ¿Qué es un bus? Un canal de audio, ¿va? ¿Cómo lo aplico? Me voy a multipista, me voy en pista, y le pongo, agregar pista de bus estéreo, o mono, dependiendo como tengan ustedes, sus voces. Como las mías están grabadas, en estéreo, le voy a dar en estéreo. Si se dan cuenta, aquí abajito, se creó otro canal, de otro color diferente. ¿Cómo sabemos si es un canal de bus? Por el color, y por el simbolito que está aquí. Tiene un símbolo como de conector. Y las pistas de audio detrás, para grabar, nada más traen las ondas. Aparte, otra forma de diferenciar, es de que en las pistas, está el botón de rec, obviamente para grabar. Y en el canal de bus, no lo está. ¿Para qué es esto? Fácil y sencillo. Todas las voces, que están aquí, en vez de editarlas, una por una, lo que yo hago, es mandarlas, al canal de bus. Y al canal de bus, le doy, los efectos por afuera. ¿Vale? Este canal de bus, ya tiene todos los efectos, de masterización que yo ocupo. Entonces, ahora solamente falta, mandar las voces, al canal del bus. ¿Cómo lo hago? Aquí hay diferencia, entre entrada y salida. Entrada, es como lo dice, la forma en cómo va a entrar el audio. Si lo quieren en modo, mono, o modo estéreo. Y el micrófono, que estarán seleccionando, para darle la entrada de audio. Cuando es salida, es el lugar en donde lo van a mandar. Por lo normal, todas las voces, están mandadas en el canal de maestro. Que es el último track, en donde es, este, digamos, la mezcla, ¿no? Todo el sonido total se va a escuchar aquí. Todo, todo, todo. Y este track es el único que no se puede eliminar, puesto que no se puede, y aparte es muy esencial. ¿Vale? Entonces, mandamos todas las voces al canal de bus. Le damos aquí en salida, le mandamos a bus, bus A. ¿Por qué bus A? Porque el canal se llama bus A. También puede cambiarle el nombre, a cada pista. Por ejemplo, aquí, pueden darle doble clic, y ponerle, no sé, voz, ¿no? A la otra, y voy a darle clic, y también darle voz, ¿no? Por ejemplo, aquí al bus vamos a ponerle, canal de voz, principal, para que no se confunda, le damos enter, al segundo track, igual lo volvemos a mandar, salida, voz, y aquí está, canal de voz principal. Todas estas voces, ya se van a escuchar, en esta, en esta canal. Digamos que es como una carpeta, ¿vale? Cuando ustedes quieren ordenar, prácticamente, forman una carpeta, meten todos los archivos dentro de esa carpeta, y en esa carpeta está todo. Es algo similar aquí. Entonces, ya que las mandé, ya se puede decir que las voces ya están editadas, prácticamente ya están editadas, por los efectos que le puse. Todas las voces, aunque se vean, aunque se vean así, ya están editadas. Escuchamos una pequeña prueba. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha, recuerdo a tu nombre grabado, con esa flecha, llegaste a mi vida. Cuando llegaste a mi lado. ¿Se dieron cuenta? Al canal de voz, lo puse mutear, y a la hora de que lo mutee, se muteó la voz, porque, ya la voz está mandada en este canal. Todo lo que ustedes modifiquen, en este canal de voz, se va a modificar en las voces. Así mismo, el volumen, por ejemplo, o el parámetro parlante, de que lo quieran mandar. Por ejemplo, la mandamos a la derecha. 17 de noviembre, no recuerdo esa fecha. Ya se escucha del lado derecho. Si tienen auricular, lo van a poder apreciar más. Les recomiendo que usen auriculares. ¿Vale? Entonces, en teoría, todo lo que ustedes le hagan aquí al canal de voz, lo van a poder modificar en las voces. Y así, cerran ese paso, de que ustedes estén editando, de voz por voz. Es una gran ventaja, cuando tienen demasiadas voces. Ahora, voy en el contra. ¿Cuál es el contra? Ahora sí es una herramienta muy esencial. Pues, si ustedes graban varias voces, y crean varios canales de voz, pueden llegar a saturar el programa, por la capacidad de la computadora que tienen ustedes. Supongamos que tienen una computadora Pentium, digamos algo básico. La Pentium, a diferencia de la Cori, es muy diferente. La Cori puede aguantar más. Así que, digamos, en teoría, que sí pueden crear más canales de voz. Pero una Pentium, ya no. Si la Cori aguanta, digamos, cinco canales de voz, la Pentium, puede aguantar unas dos canales de voz. Digámoslo así, en teoría, ¿no? Depende mucho de la capacidad de la computadora que ustedes tengan. Puesto que, si crean más canales de voz, se va a empezar a escuchar ese saturado, el tema, y más aparte, se va a escuchar como, retardos en algunas veces. Entonces, cuando es así, yo nada más les recomendaría que ocupen este, este truco, cuando sean demasiadas voces. Por ejemplo, con la voz principal, pueden hacerlo así como yo, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, y en vez de editar uno por uno, lo pueden crear el voz, y mandan nada más las voces. Y ya las demás, las paredes, las sobrevoces, backups, pueden editarlo uno por uno. El otro punto a favor del bus, es de que, por ejemplo, que ustedes ya mandaron todas las voces en el bus, y no se quieren modificaciones en la voz principal, pueden, por ejemplo, mutear algunas pistas, y se va a quitar de la voz principal. A diferencia de que ustedes luego lo aplican aquí, le dan en aplicar, le dan en guardar el archivo, bueno, el proyecto, y se sale. Y vuelven a entrar, ya no pueden modificar nada, porque ya todo se guardó, como ustedes lo hicieron. Pero si crearon un canal con el bus, tienen esa ventaja de, seguir modificando los pasos en la voz. ¿Vale? Ese es, uno de los trucos, que casi nadie sabe, pero es muy, muy, muy útil, en casos de emergencia, digámoslo así. Bien, ya que creé mi bus, digámoslo así, nos vamos ahora con las paredes. Las paredes, son estas de aquí. Yo les pongo, igual, digámoslo así, un efecto diferente. Aquí, si voy a aplicar los efectos. Voy a aplicarle los efectos de mi mastering, para que ahorita puedan apreciar, lo que haré. ¿Vale? Este, recuerden, para crear, eh, otro canal, es con el botón ALT, más A. Para hacer el atajo del proceso de ruido, es esta tecla que está abajo del botón de mayúsculas, más la letra P. Hacen la captura de ruido. Después, junto con el control, junto con el botón control, más la tecla que está aquí, y la letra P, eh, se van rápidamente, a lo que es reducción de ruido, ya junto con su captura de ruido. ¿Vale? La letra F3, es para repetir el paso anterior. ¿Vale? Otro que es muy común en todos los programas, aprietan el botón control, más Z, y se, y regresan a un paso anterior, es decir, que quitan. Por ejemplo, aquí ya lo apliqué, pero, digámoslo así, que no me gustó algo. ¿Cómo lo hago para, para regresarme? Control Z, y quitamos el paso anterior. ¿Vale? Este es para quitar el paso anterior, y el F3 para aplicar el paso anterior. No sé si me doy a entender. Otro que me gusta, es la pestaña de vista. En vista, ustedes pueden, digamos así, seleccionar qué es lo que quieren ver, en el programa. Por ejemplo, el mostrar HUD. ¿Qué es eso? El HUD, es esto. La pequeña barrita, con lo que ustedes pueden, mover el volumen. Pero, supongamos que a la hora de editar, o algo, o algo, les molesta. Les molesta esta cosita, porque sin querer la aprietan, y se modifica la voz. Bueno, se van a vista, y donde está para los miedos, mostrar HUD, la apagan. ¿Se dan cuenta? Ya no está. Para aquellos que no les guste, este, este parámetro, lo pueden quitar, o poner. ¿Vale? A mí me gusta ponerlo. ¿Por qué? Porque luego hago pequeñas modificaciones de voz, y ya, fácil y sencillo. ¿Vale? Otra, otra cosa que me gusta, es la visualización de historial. ¿Por qué historial? Porque en historial, puedo ver qué pasos, o efectos apliqué, y qué es lo que me hace falta. ¿Vale? Es un paso muy esencial. Así se pueden dar cuenta, si realmente masterizaron la voz, la limpiaron, o equis cosa. ¿No? En el historial, ustedes pueden ver todo lo que hicieron en esa, en esa voz, o igual en el canal de multipista. Otro factor importante en los pequeños trucos, son los marcadores. Muchos luego no aplican lo que es el marcador. ¿Por qué? Porque no lo veo necesario. Pero, en este caso, por ejemplo, el mío, que no se llega a colaborar con varias personas, y pues tenemos lo que es, este, muchas voces por editar, muchas voces por editar, me llego a confundir a veces con la voz de quién es de quién, o qué efecto tengo que ponerle, y es un poco tedioso. Para eso, nos vamos a seleccionar el lugar donde ustedes quieran, por ejemplo, y apretamos la letra M. Se dan cuenta que se creó lo que es un marcador. Este marcador le señaliza lo que ustedes quieren poner. Y nos vamos acá donde está al lado del historial, si se dan cuenta, ven, todo lo que hemos hecho en ese transcurso, todo es aquí registrado. Y al lado, yo tengo lo que es el marcador. Aquí son los marcadores. Puedo darle doble clic, y también cambiarle de nombre. Por ejemplo, coro, ¿no? Así que a la hora de hacerle zoom o X cosa, yo sé que en esta parte, para acá, va a estar el coro, porque aquí me lo marca el marcador. ¿Vale? Así puedo diferenciarlo. Así puedo diferenciarlo. Esto lo hago cuando les digo, son muchas voces que grabo, son muchas personas que colaboran en un solo tema, y así puedo agregar marcador, tras marcador, tras marcador, para ponerle, por ejemplo, no sé, MC Alejandro, frecuencia, Phoenix LC, y así yo sé que toda esta parte, toda esta parte de aquí, es la voz de frecuencia, de esa parte de acá, toda esa es la voz de Alejandro, y esta parte de acá, toda esa voz es mía. ¿Vale? Y para eliminarlo, simplemente le dan a eliminar marcador, y así en cada uno, y desaparecen. Como les comento, en la ventana de vista, ustedes pueden seleccionar, qué es lo que quieren ver, visualización de hora, cómo lo quieren, por decibeles, bueno, por decimal, o estas fotogramas, digámoslo así, ¿no? Frecuencia de video, canal de formato de onda, baja de estado, aquí en baja de estado, pueden darle, el botón para mostrar, el estado del archivo, tipo de muestra, la duración, si quieren ver cuánto dura, si no, pues lo pueden quitar, el espacio libre, en medidas, pueden mostrar los, medidor de LED, ¿qué es esto? Aquí, digamos, en la mezcla. Se ven como estas líneas de aquí, pero, pues a mí obviamente no me gusta, me gusta que mantenga la esencia principal, así, digámoslo bonito, ¿vale? En ventana, aquí pueden, este, activar y desactivar, lo que ustedes quieran, por ejemplo, como les comento, el historial, lo abren, lo quitan, ¿ya vieron? Ya no está el historial, lo vuelvo a activar, y normalmente luego los, los, este, esas opciones aparecen, digamos, volando, o se encuentran en esta parte, y es un poco tedioso, porque luego, ¿dónde está mi voz? Tengo que hacerla acá, así, así, ajá, entonces yo lo hago más fácil, donde están los tres puntitos, lo arrastro, lo muevo, y lo pongo acá, donde ustedes lo vean más, este, cómodo, ¿va? A mí se me hace cómodo del lado izquierdo, al igual que el bastidor de efecto, se me hace cómodo del lado izquierdo, pueden ajustar lo ancho, lo largo, lo alto, del programa, para que estén mucho más cómodos, y se les hagan más fácil de trabajar, ¿vale? A mí me gusta de esta forma, es algo que no le expliqué al principio del video, pero, bueno, es muy importante esto, ¿vale? Después de esto, por ejemplo, ustedes están aquí ya, ¿no? Y, quieren tener otra visualización, se puede dar el mezclador, y aquí están todas las voces, ya grabadas, bueno, todos los canales, digámoslo así, este, para que puedan subir el volumen, bajarle, editarle, voz por voz, poner efecto, quitar, poner, también aquí mismo pueden hacer una pequeña ecualización, los, este, los graves, los medios, los agudos, en cada, cada pista, digámoslo así, ¿vale? Y eso es algo curioso, y también importante, y también puede dar una pequeña visualización, me enseñaste, al decir lo que yo siento, gracias a ti hoy, redacto este cuento, ya vieron, otra pequeña visualización, y ahorita que sonaron las paredes, vamos a ello, en las paredes, este, pueden igual ustedes crear un bus, cuando son muchas paredes, o también como yo les comento, si es en el mismo track, le pueden dar aquí, y ponerle sus efectos que ustedes quieren, aquí yo tengo mis efectos de las paredes, el eco, bueno, el rever, lo voy a bajar un poco más, a mí me gusta así, esto es gusto de cada quien, ¿vale? mi forma de editar, y mezclar, es muy diferente a cada persona, al igual que la forma de grabar, esos son mis puntos de vista, mi forma en cómo me gusta trabajar, pero sin embargo, se los comparto yo a ustedes, por si algo no sabían, ¿va? a las paredes, lo que yo hago, es como les comento, agregarle los efectos afuera, para que después, puedan modificar, o acomodar algo que no me gustó, así fácil y sencillo, se puede decir que es como los toques finales, ¿no? la maestrización, ya la tiene incluida, y digamos que el brillo, los toques finales, lo ponemos afuera, ¿va? ya nada más es cuestión de, anivelar las voces, como ustedes gusten, y escuchar los efectos, algo que me gusta mucho, de las paredes, es de que, podemos darle un efecto, para que se, con una sola voz, puedan dividirse, en dos canales, con este efecto, el retardo, el retardo, ustedes pueden jugar, modificar, para que la voz, pueda sonar repetitiva, o digámoslo así, dividida, en este caso, yo puse estos parámetros, para que se escuchara, como, como estéreo, como les comento, si tienen aurífonos, lo podrán apreciar, mucho mejor, ¿vale? así que damos una pequeña muestra, sin los efectos, lo apagamos, así se escucha, al decir lo que yo siento, redacto este cuento, ¿vale? activamos los efectos, y así suena, al decir lo que yo siento, redacto este cuento, de conllanto, se dieron cuenta, la diferencia, y ya una vez, escuchando los brillos, digo, pues no sé, digo, che, me pasé de eco, entonces, pues, moteo el eco, lo quito, o pongo otro eco, o pongo otra cosa, es como les comento, esos gustos de cada quien, gustos de oído, de cómo quieren su canción, por eso me gusta muchísimo, el bastidor de efectos, si quito el eco, suena así, al decir lo que yo siento, redacto este cuento, me gusta, pero si lo quiero seco, nada más dejo el retardo, para tener ese efecto, así suena, al decir lo que yo siento, redacto este cuento, ni con llanto, ni con lágrimas, entonces, yo llego a la conclusión, de que, me gustó con un poco de reverb, bajando el volumen, se va a escuchar bien, le suelto el solo, y escuchamos todo completo, a ver cómo suena, al decir lo que yo siento, gracias a ti hoy, redacto este cuento, no con tristeza, ni con llanto, ni con lágrimas, entonces, llego a la conclusión, de que, puede que me guste, puede que no, modifique, un poco el audio, le suba, le baje, le quite cosas, es como les comento, esto depende de gustos, de cada quien, vale, otro truquito, que yo tengo para ustedes, a la hora de grabar, es que cuando, tienen muchas voces, así como yo, por ejemplo, en vez de que las suelten, o las dejen así, yo les recomiendo, siempre hacer un pequeño, zoom, arrastrar, lo que es la cola del track, cerca de la voz, y con esta pestañita, bajarle el audio, para darle una entrada sutil, para que no entre de a golpe, vale, y así para que la segunda voz, pueda entrar, bien, que no entre con el, trancazo de audio, este por ejemplo, la bajamos tantito, y aquí, la bajamos tantito, para que entre un poco más sutil, así, llegaste a mi lado, las cartas, los detalles, los besos, los textos, te dieron cuenta, así ya no se da cuenta, así ya no se, bueno, ya no se siente de que, son varias voces grabadas, en diferentes tracks, mantiene la esencia, de que puede ser solamente, una voz grabada, también dependiendo, del tono, que ustedes le den, obviamente, y cuando quieren bajarle, por ejemplo, también, por ejemplo, en la instrumental, en la instrumental, podemos hacerle lo mismo, se dan cuenta, si empieza, con un pequeño de viento, vale, pero digamos, lo que empieza desde aquí, entonces, empieza para mi, empieza muy fuerte, yo quiero que entre un poco suave, que se sienta, esa tranquilidad, con lo mismo, con el botón, con el que bajamos el audio, lo arrastramos, ustedes seleccionan, que tanto quieren, que, de ese cómodo, como desliz, como un decibel, vas a que vaya subiendo, o bajando, entonces, ustedes pueden darle por aquí, pueden ponerle desde menos, desde más, como ustedes quieran, por ejemplo, yo le doy, desde aquí, y lo dejo en cero, natural, y así suena, se dieron cuenta, y entre de una forma, más tranquila, y más calmada, otra cosa, que yo quiero enseñarles, es de que, por ejemplo, en las voces, cuando luego, sin querer seleccionan una, le dan doble clic, para entrar, aquí es cosa, sin querer, luego, la llegan a mover un poco, la llegan a mover, y es algo fastidioso, porque, luego tienes que ponerle, control Z, y buscarle, pero para eso, para que no se muevan, le damos clic derecho, y le damos en bloquear en el tiempo, aparece este candado de acá abajo, ¿por qué? porque así, ustedes lo quieran mover, o lo quieran pasar a otro lado, no se mueve, a diferencia de esta, esta se mueve, pero esta ya no, ya se queda, prácticamente congelada ahí, se escucha, pero ya no se puede mover, a mi punto de vista, es una gran ayuda, ¿vieron? también lo pueden bajar de canal, y ya no se, ya no este, se pierde la, digamos, ya no se pierde, de que se, descuadre la voz, ¿vale? ya no se descuadrara, porque ya no se puede mover, es una gran ayuda, también otro secreto, que yo les puedo comentar, son los pequeños atajos, de las letras, de las herramientas, la herramienta de mover, la herramienta de cortar, esta herramienta de desplazar, se preguntarán, para qué es, seleccionan la herramienta de desplazar, se van al track, que ustedes quieren mover, y vean, pueden mover, la voz, sin estar dentro, sin presionarle doble clic, ¿vale? pueden moverlo desde afuera, es una herramienta muy útil, para la hora de, por ejemplo, con las paredes, cuadrarlas, que digamos, no sé, pues, empecé muy atrás, quiero moverlo un poco adelante, y en vez de que, ustedes estén aquí, cortando, seleccionando, y moviendo, moviendo, digamos, voz por voz, con el momento, con la herramienta de desplazar, lo pueden mover, todas las voces, obviamente, es una gran ayuda, y en vez de que, ustedes estén aquí, seleccionando, moviendo, y todo, pueden apretar las teclas, que aquí también mismo, les dice como, letra R, para cortar, entonces, en vez de que me vaya, hasta allá arriba, para cortar, simplemente, aprieto el botón R, y ya está, la herramienta de cortar, ya está aquí, y quiero regresar, al otro, le doy T, y ya está, normal, vale, aquí les dice, esta con la letra T, la de desplazar, con la letra Y, la herramienta de cortar, con la R, y la herramienta de mover, con la letra V, vale, este, esos son unos pequeños, atajos secretos, que podemos encontrar, en el mismo programa, también como les comento, en el mismo programa, les, les puede, les dice, como hacer los atajos, otro, por ejemplo, otro ejemplo, estamos dentro de la voz, nos damos efecto, reducción de ruido, o, por ejemplo, donde estaría, donde estaría, bien, 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 no, bueno, aquí, mostrar el bastidor de efecto, alt, más cero, pueden hacer que se vea, o que no se vea, vale, en favoritos, todo lo que ustedes, normalmente, siempre usan, yo, por ejemplo, como siempre les comento, uso un convertidor a mono, o a veces, el dícer, ah, hablando de eso, otro secreto, es de que, por ejemplo, ustedes tienen la voz en estéreo, pero que no, no la tienen en estéreo, la mera obra, no, lo quieren en mono, se van a edición, se van a, convertir tipo de muestra, o, aquí, como les comento, les muestran los atajos, mayúscula, la letra mayúscula, más la letra T, y les aparece, esta herramienta, ¿para qué? para que ustedes puedan convertir el audio, convertir estéreo, o, lo pueden convertir a mono, aquí, mire, mono, le damos en aceptar, y ya, se convirtió toda la voz, en el canal mono, dependiendo, como les comento, ustedes, que es lo que están buscando, sirve mucho para que a la hora de que ustedes colaboren con otras personas de otros estados, países, o lugares lejanos, les manden sus canciones, y, por ejemplo, les mandan una canción en canal mono, y ustedes digan que, pues, no les sirve tanto a la hora de editar la canción, ustedes lo quieren convertir a estéreo, o viceversa, entonces, lo seleccionan, edición, nos vamos a convertir tipo de muestra, y lo pueden convertir a estéreo, o a mono, igual como les comento, viceversa, y ya, se creó en mono, como ustedes se dan cuenta, ¿vale? eso sirve mucho cuando trabajan a distancia, es bastante bueno, ¿qué otro truco, qué otro truco podemos utilizar? ah, también, de los canales bus, pueden crear otro canal bus, por ejemplo, y este canal bus, lo pueden mandar, al segundo canal bus, igual, modifican la salida, bus, bus B, todos, todos estos, buses, que se mandaron a la bus, al bus de A, digámoslo así, ya se van a mandar también, al bus B, y del bus B, se va a ir directamente, al canal de maestro, que es el último, en el cual pueden modificar, yo igual les agrego, siempre la mayoría, de los efectos afuera, para cuando quiero modificar algo, lo hago desde el bastidor de efecto, y así no se me pierda nada, ¿vale? ¿qué otro secretito, puedo contarles? ah, algo curioso, y casi que, nadie lo hace, pero también les puede servir, clic derecho, en el audio, que ustedes quieren seleccionar, y le podemos cambiar el color, un azul, amarillo, verde, rosadita, le vamos a aplicar, y así, por ejemplo, todas las voces del mismo color, puede ser que, ah, pues todas las verdes, son la voz principal, ¿no? la, la del color rosita, es la instrumental, nos vamos con las paredes, igual le podemos cambiar el color, ah, pues las, las voces de color azul, son las paredes, así para que ustedes también no se puedan, bueno, no se confundan, o también cuando hagan colaboración, le pongan el color de las voces de la otra persona, de otro color a diferenciar de ustedes, para que puedan diferenciarlas, es una forma, o como les comento, pueden cambiarles el nombre, en cada track, pero, a mi punto de vista, se me hace más cómodo, y más fácil, visualizarlas, por el color, porque es luego, luego lo que lo distingue, luego, luego, así que se darán cuenta, otra forma, bueno, otro, digamos, atajo, y es uno de los más importantes, que se me olvidó comentarle desde el principio, con la letra, F4, aparece, digamos, las, preferencias, o las opciones, digámoslo así, tanto como, hardware de audio, como defectos, multipista, reproducción, visualización, ¿a qué voy con esto? Con estas herramientas, ustedes pueden configurar, la entrada de salida, bueno, la entrada y salida de audio, donde quieren que se escuchen, en las bucinas, en los audífonos, con qué micrófono quieren grabar, datos, conversión de velocidad de muestreo, general, permitir edición de canal contextual, mostrar, sólo, para rangos de selección, aquí pueden ustedes, modificar el programa, o, hacerlo más cómodo, para ustedes, a la hora de trabajar, ¿vale? Y, pues, yo creo que sería todo, ya no, ya no recuerdo, o, creo que ya no me sé, más atajos importantes, normalmente, esto es todo lo que yo ocupo, y todo lo que yo hago, espero que les haya gustado, este pequeño tutorial, si ustedes conocen, unos atajos más del programa, lo pueden comentar, en el video, de igual forma, los invito a que puedan, seguirme en mi página de Facebook, ahí me pueden preguntar cosas, que ustedes quieran, dudas, aclaraciones, aquí está lo que es, mi canal de YouTube, ya somos más de dos mil, me gusta, me gusta, mi cuenta de SoundCloud, donde pueden escuchar también, mis canciones, y mi cuenta de HH Group, donde pueden escuchar, canciones mías, de otros, de otros, este, chavos que vienen a grabar al estudio, también tengo instrumentales, de uso libre, también tengo lo que son, bueno, digamos un videoclip, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, vamos agregando más cosas, yo ocupo mucho, lo que es el Adobe Audition, porque se me facilita mucho, si ustedes ocupan otros programas, que se les facilite, sigan usando, y no tengan miedo de experimentar, no tengan miedo de moverles, de que era esta letra, que era este botón, que era aquí, ustedes experimenten, con el mismo programa, no tengan miedo, de que les pase algo, o X cosa, porque así ustedes experimentando, pueden averiguar cosas nuevas, del programa, que ustedes no sabían, y les puede hacer de mucha ayuda, total, de todos modos, si se les llega a trabar o algo, lo pueden cerrar, abrir, o desinstalando, e instalando nuevamente el programa, pero, mientras ustedes experimenten, jueguen con el programa, van a ir poco a poco, descubriendo cosas, no se guíen solamente, con algo cotidiano, y algo pasajero, digámoslo así, tan repetitivo, experimenten, jueguen con el programa, es un consejo que les doy, vale, así que, espero les haya gustado, el tutorial, sin más que decir, me despido, soy FenixLC, espero les haya gustado, si es así, los invito a que, puedan regalarme, su bonito like, y si también pueden, una bonita suscripción, se los agradecería mucho, los veo en el próximo tutorial, así que, gracias por ver el video, cuídense, y hasta la próxima, bye.